Ignacio Socias es director de comunicación y relaciones internacionales de la International Federation for Family Development, organización compuesta por más de 240 centros de orientación familiar que trabajan actualmente en 71 países de los cinco continentes, beneficiando así a más de 90 mil personas año con año. Internacionalmente participa como observador en las reuniones del Comité Ejecutivo de UNICEF y ONU Mujeres, organizador de distintos encuentros de expertos de Naciones Unidas, es miembro del Consejo Editorial de la revista Familia y Cultura y fue director del 28 Congreso Internacional de la Familia. Ha promovido el proyecto mundial Los ODS y las Familias y el proyecto global Ciudades Inclusivas para Familias Sostenibles. Representó al IFFD en el proyecto de la Comisión Europea Families and Societies, la mayor investigación que se ha llevado a cabo en Europa sobre la familia. Es abogado, periodista y también profesor. Obtuvo el Premio Internacional NOE, otorgado por la Nahit Saladosok Orzagos Ejizulet para la familia. Cedo el micrófono a Ignacio para comenzar con su importante ponencia. Muchas gracias por la presentación. Buen día de nuevo a todos. Yo voy a intentar en esta exposición ser lo más claro y transparente posible, porque me parece que necesitamos todos saber concretamente qué podemos hacer para este aniversario. Voy a referirme a ello en primer lugar explicando lo que para nosotros supuso el vigésimo aniversario en 2014 y lo que pienso que supuso para la ONU para la ONU y para las organizaciones de familia a nivel mundial. Gracias a la colaboración de IFFD, International Federation for Family Development, y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, pudimos llegar a lo que al final de 2014 el secretario general, en su informe sobre ese aniversario, explicó de esta manera. A nivel mundial, la sociedad civil ha estado activamente comprometida en los preparativos y la celebración del 20 aniversario del Año Internacional de la Familia, la declaración de la Sociedad Civil con ocasión del 20 aniversario propuesta y distribuida por la International Federation for Family Development, fue co-esponsorizada por 27 organizaciones mundiales y firmada por 542 organizaciones de la sociedad civil, de las cuales 285 son transnacionales y el resto nacionales, así como por millares de funcionarios académicos e individuos de todo el mundo. Con ello, la Federación promovió activamente los objetivos del aniversario, movilizó el apoyo para esta declaración y organizó hasta 218 eventos de concienciación con organizaciones nacionales a través del año 2014. También tuvieron lugar distintos proyectos de comunicación para promover la perspectiva de familia entre gobiernos y organizaciones internacionales, incluyendo diversas publicaciones, un website, etc. Esto hizo en su conjunto que el tema de familia, que hasta el año 2014 había pasado, como dijo muy bien un diplomático, bajo el radar, surgiera de nuevo a la palestra y mostrara que, concretamente en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, la contribución de la familia tenía un papel esencial. Esto, este informe y esta propuesta del secretario general, fue apoyada, a su vez, al final del año, por 153 de los 193 Estados miembros, lo cual le dio, sin duda, una corroboración mucho más efectiva. A la vista de esto, nosotros querríamos que 2024 fuera un apoyo todavía más importante a este papel social que las familias cumplen para el desarrollo a todo nivel. Y además, esto llega en un momento que me parece que no exagero, si lo califico de histórico. Después de la pandemia, estamos afrontando una crisis mundial, que tiene su origen parcialmente en la situación bélica de Europa, pero también tiene consecuencias mundiales en seguridad alimentaria, en seguridad de energía a todos los niveles, y que, de alguna manera, plantea una situación social en el mundo, a partir de 2024, distinta a la que hemos vivido hasta ahora. En esa nueva situación, las familias van a seguir teniendo, y de alguna manera todavía más, una gran importancia. Me parece que basta con pensar lo que ha ocurrido durante la pandemia. ¿Qué agentes sociales estaban verdaderamente preparados? Pues si vamos recorriendo, vamos viendo que ni las organizaciones políticas, ni las organizaciones sociales, ni, perdonen que lo diga como miembro de una organización de la sociedad civil, ni las organizaciones de la sociedad civil, ni siquiera los académicos y los profesores, que han hecho un esfuerzo a veces tan heroico, pero no tenían los medios para estar realmente en condiciones de afrontarlo. Ni tampoco el sistema público de salud, ni los sistemas privados, que han sido, han tenido que ser también heroicos, pero precisamente han tenido que ser heroicos porque no estaban en condiciones. Al final, ¿quién estaba en condiciones de afrontar una situación como la pandemia? Las familias. Los padres han tenido que, muchas veces, continuar con su trabajo como han podido, haciéndolo online o teniendo que salir en condiciones precarias, mientras sus hijos estaban en casa y tenían que suplir también a los centros de enseñanza, a los colegios, etc. Y esto lo han hecho, como siempre hacen las familias, con una gran naturalidad y con una gran soltura. Podríamos pensar ahora, ¿qué habría ocurrido si la familia no existiera? Bueno, pues esto me parece que se ve también para todos los retos que tenemos que afrontar en el futuro. Y por eso, este aniversario tiene una importancia que yo me atrevería a calificar de especial. Efectivamente, el Año Internacional de la Familia se celebra en Naciones Unidas cada diez años. Pero el aniversario que se celebra en 2024 va a tener, me atrevo a decir, unas consecuencias trascendentales para el futuro del desarrollo. Estamos en un momento en el que todo el mundo se ha planteado lograr los objetivos de desarrollo sostenible. La Agenda 2030 me parece que es el único documento en el que han estado de acuerdo todos los gobiernos del mundo y por eso lo han firmado, con el sentido de oportunidad al que me refería antes, el mismo día y en el mismo sitio. Creo que en esos objetivos estamos de acuerdo todos. ¿Quién no quiere terminar con la pobreza? ¿Quién no quiere terminar con el hambre? ¿Quién no quiere terminar con la enfermedad? ¿Quién no quiere terminar con la falta de educación? ¿Quién no quiere terminar con la falta de igualdad? Etcétera, etcétera. Todos queremos. ¿Y cómo podemos conseguirlo en un ambiente, en una situación que cada vez en cierto sentido es más adversa desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico? Pues facilitando a la familia que pueda cumplir su papel. Nos encontramos muchas veces con que las legislaciones, los gobiernos a nivel nacional, regional o estatal, local no prestan ese reconocimiento. Por eso, las cuatro megatendencias que la directora del programa de familia de Naciones Unidas mencionaba en su mensaje son tan importantes, porque son cuatro aspectos en los que resulta clave que la familia esté en condiciones de cumplir ese papel. Porque para que la familia pueda cumplir su papel, no basta con que esté, hace falta que esté en las condiciones adecuadas, que esté en una situación en la que se le permita cumplir a los padres con su rol de padres, a los hermanos con su rol de hermanos, a los abuelos con su rol de abuelos, a los hijos con su rol de hijos, etcétera. No me voy a detener demasiado en cada una de las cuatro megatendencias por no alargarme. Pero les invito a que, en la medida en que tenga que ver con los fines y la actividad de su asociación, lo consideren. Las nuevas tecnologías. ¿Cuánto tiempo las empresas, los organismos políticos, han estado negando su papel, por ejemplo, su posible papel para el teletrabajo, tan importante para que las mujeres puedan ser también madres porque tengan un mercado laboral suficientemente flexible, al menos en algunos aspectos? Importancia de las nuevas tecnologías para la educación. Lo hemos visto también recientemente. Pero, claro, no se trata solo de que se diga a partir de mañana que las clases son online, porque esas clases probablemente tendrán muy poca eficacia y no todo el mundo tendrá acceso a ellas. Hace falta que todo eso se considere y se considere bien. También la educación en el uso de las nuevas tecnologías. Claro, cuando oímos datos, no se lo tomen esto con demasiada precisión, porque hay muchos estudios y muy distintas cifras, pero si resulta que el 70% de los accesos a Internet se hacen para ver páginas pornográficas, y en el caso de los menores, esto también sucede con mucha frecuencia, pues, claro, ¿cómo están sirviendo las nuevas tecnologías para la educación? No, no pienso que el problema de la pornografía se refiera solo a las nuevas tecnologías, pero, desde luego, las nuevas tecnologías lo facilitan mucho. La segunda megatendencia, algo de lo que hemos hablado muy extensamente con la declaración de Venecia, de la que han oído a lo mejor hablar, y el proyecto este de ciudades inclusivas para familias sostenibles, cada vez más las familias llegan a las ciudades con la esperanza de encontrar allí un mundo mejor y se encuentran con que tienen toda una serie de dificultades que no les facilitan ser buenos padres o ser buenas familias. Lo mismo cuando llegan a otro país. Este derecho a la reunificación familiar, al que también la directora del Programa de Familia de las Naciones Unidas hacía mención, se demuestra que es la clave para la integración social de los migrantes. Entonces, cuando a una persona se le permite trasladarse a otra ciudad, a otro país, con su familia, entonces procurará que todos los miembros puedan estar adecuadamente. Cuando solo se les permite ir solos, pues muy probablemente puedan con más facilidad caer en toda una serie de comportamientos. Y así podríamos seguir hablando durante bastante tiempo sobre la importancia de que las ciudades faciliten también ese reconocimiento del que hablaba antes y ese entorno. No debemos pensar que las políticas importantes son solo las políticas nacionales, por ejemplo, las que puedan salir de este Senado. Muchas veces afectan mucho más directamente a las familias las políticas locales o regionales, estatales. Por eso nosotros nos hemos empeñado en este proyecto de ciudades inclusivas, entre otras cosas porque para las Naciones Unidas el poder local no existe, es invisible. Y las ciudades tienen toda una serie de necesidades que también deben ser escuchadas y deben ser oídas. Los retos demográficos. México está en un momento histórico que permite decir que está siguiendo las tendencias mundiales y que por lo tanto el descenso en la fecundidad, en la natalidad, va a seguir existiendo, va a seguir existiendo, que por lo tanto el envejecimiento de la población va a seguir existiendo, que por lo tanto el número de adultos mayores que viven solos y no están atendidos va a seguir creciendo. Todo eso se ve en el horizonte y México va hacia ello como han ido otros países. Pero la inmensa ventaja es que México todavía está a tiempo de rectificar eso. No está en una situación como por ejemplo la del Reino Unido, que ha llevado a tener que crear un ministerio para atender la soledad de los mayores. O como China, que tiene que multar a los hijos que no van a ver a sus padres mayores, porque hay 300 millones de padres de más de 65 años que se han quedado en las zonas rurales porque el hijo único se ha ido a trabajar a la ciudad. Entonces, si no les visita, pues lo único que han encontrado es la posibilidad de multarles. Pero el problema es mucho más serio, porque esos 300 millones de personas mayores no tienen que irles a tienda realmente. Bueno, pues digo, México está desde el punto de vista demográfico en un momento muy interesante, porque tiene ese horizonte, pero todavía no ha llegado y todavía se pueden tomar muchas medidas que ayuden. medidas que a lo mejor no solo no son políticamente correctas, sino que no son políticamente rentables, porque un gobernante sabe que ese tipo de decisiones tardan 10, 12 años, 15 años en ser efectivas. Y a lo mejor le preocupan mucho más lo que pueda pasar en el periodo legislativo actual o hasta que lleguen las próximas elecciones. Pero lo que de verdad va a afectar a los ciudadanos es lo otro. Y por último, el cambio climático. El cambio climático en realidad es un gran misterio, porque se habla mucho, todo el mundo habla del cambio climático y es muy fácil decir, ah, hoy hace más calor que el año pasado, esto es el calentamiento global, ¿no? O al contrario, depende de... Pero falta mucho estudio, mucho conocimiento científico, muchas posibilidades de enseñarnos a todos a cuidar mejor el planeta. Y como tantas otras cosas, como tantas otras cosas, resulta que eso, si no se aprende en la familia, es mucho más difícil que se aprenda. Pero incluso, si me permiten una pequeña observación que he hecho ya muchas veces, pero quiero repetir porque es poco conocida, cuando se habla, por ejemplo, de la huella de carbono, yo he tenido que estudiar esto para una ponencia que tuve que hacer en el Foro Demográfico Europeo, y entonces descubrí algo que no sabía, y es que los hogares monoparentales contaminan mucho más que los hogares de familias, sobre todo si son de familias numerosas. Porque un hogar con muchas personas comparte muchas cosas y contamina mucho menos que si todas esas personas viven individualmente, cada una en un sitio. Y esto quizá aquí todavía no sea importante, pero por lo que me decía antes, de que se pueden rectificar cosas, hay países europeos donde los hogares unipersonales son más del 40% y más del 45% y casi el 50%. Entonces, ahí es donde está, si no queremos contaminar, ahí es donde está, a nivel individual, a nivel de las personas, no de las organizaciones o de las sociedades, donde de verdad podemos contribuir. Bien, todo esto exige mucha investigación, mucho estudio, pero también por parte de la sociedad civil, mucha capacidad de comunicación. en la resolución de la Asamblea General de hace unos meses, en la que se regulan los preparativos y la celebración de este 30 aniversario, dice que los Estados miembros invitan a todas las partes interesadas dentro de la preparación para este aniversario a apoyar la investigación y la concienciación con actividades a nivel nacional, regional, que en el caso de Naciones Unidas se refiere continental, y global, para el impacto que la tecnología, la demografía, la urbanización, la migración y el cambio climático tienen en las familias, de modo que se puedan facilitar los efectos positivos y mitigar los impactos negativos. Por eso, nosotros hemos promovido esta declaración de la sociedad civil, junto con otras siete organizaciones internacionales. La iniciativa ha sido nuestra, pero ellas se han unido. Generations United, International Association of Large Families, el Instituto de Familia de Toha, que es interesante esto, porque son los que más presupuesto tienen en todo el mundo para hacer investigación sobre temas de familia, la Unión Europea de Padres y de Cuidadores, en fin, etcétera. Entonces, ¿cuál es mi propuesta hoy? Lo que yo vengo a proponer hoy es que, coordinados por el Instituto de Análisis de Política Familiar, o por quien ustedes decidan, me da lo mismo, haya una red de organizaciones mexicanas que se sumen a esta petición de Naciones Unidas y puedan contribuir al mismo tiempo a que este aniversario sirva para que todos estos temas sean mucho más conocidos en la opinión pública y en la organización política mexicana? y también, como decía la senadora, para que desde México se pueda aportar una voz de la sociedad civil que ayude a que esto se haga a nivel global. A veces nos olvidamos de que la Carta de Naciones Unidas, como decía al principio, da una gran importancia a las organizaciones de la sociedad civil. de tal manera que son los otros actores junto con los Estados miembros. Y eso significa que pueden convertirse muchas veces en el contrapunto necesario. El poder político necesita también que haya un contrapeso de la sociedad civil. y esto me parece que es un papel que se puede cumplir muy bien a través de adherirse a la declaración de la sociedad civil, eventos, encuentros de expertos, la promoción de investigación y aportar datos sobre lo que sucede en este país, etcétera, etcétera. Ahora nos explicarán, me imagino, en qué consiste la declaración de la sociedad civil, cuál es su contenido y cómo se puede uno adherir a ella, incluso, no sé si, a lo mejor, hasta hacer algunas sugerencias sobre ella. Pero lo que yo quería hoy es transmitirles, por un lado, una buena noticia y es que se puede trabajar mucho por la familia en las unidades, pero al mismo tiempo también una gran responsabilidad. y ahora me van a permitir que yo, no sé si esto es correcto decirlo aquí, pero en español decimos, me desahogue y les transmita un poco mi experiencia. Yo veo que hay muchas organizaciones de la sociedad civil con una muy buena intención que, no digo en la labor asistencial, que muchas veces la hacen pero en esta otra labor más política, más intelectual, hagan ruido, pero no lleguen a donde deben llegar. Y yo siempre digo que nosotros tenemos un gran aliado para esta tarea de advocacy, dobing, concienciación política. Y es ni más ni menos que el aliado de la realidad. Si nosotros somos capaces, porque estamos en contacto con esa realidad, nosotros, como han dicho antes, trabajamos con familias en 70 países, estamos en contacto directo con ellas. Nosotros conseguimos esa realidad, hacerla visible, transmitirla. Entonces, nuestros mensajes no solo tienen mucha más eficacia, sino que además le dan mucho más sentido a nuestra propia naturaleza y a nuestra propia acción. Y no me sirve, perdonen que se lo diga, como creo que luego habrá un tiempo para preguntas, pues quizá podamos discutir un poco más sobre esto, me dirán cosas en las que tendrán mucha razón, pero no me sirve el argumento de no tenemos recursos. Porque mi experiencia es que quien tiene un buen proyecto consigue recursos para realizarlo. a lo mejor lo que ocurre es que tenemos que afinar un poco más la definición, el modo como lo explicamos, pero si nosotros somos capaces de mostrar que existe una realidad y que esa realidad necesita atención, yo estoy convencido de que se encontrará quien se sienta llamado a conseguir los recursos para afrontar. Pero pienso que para esto hace falta esta visión, como diría yo, casi, ya digo que en esta última parte estoy hablando más con el corazón que con la cabeza, quizá no, pero me parece que hace falta más complejo de superioridad. No pensar, bueno, el mundo está mal, hay tantas dificultades, por supuesto, esto creo que es evidente para todos que hay muchas cosas que mejoran. Pero, precisamente, eso es una llamada a que nosotros, cada uno en nuestro ámbito, cada uno en nuestro tema, en los asuntos que trabajamos, seamos capaces de aportar los medios necesarios para que se den. Perdónen este último desahogo, pero espero que les sirva también como, al contrario, como algo que les anime a participar en este ambicioso proyecto del año 2024 y también en todas las actividades que al final revertirán en beneficio para su asociación, en beneficio para la sociedad mexicana y en beneficio para todo el mundo a través de Naciones Unidas. Por si acaso, les voy a decir que nuestro proyecto de lo que nosotros vamos a hacer para este aniversario está financiado por el IFFD Foundation, ¿de acuerdo? Pero también por una fundación suiza y por la Fundación Qatar, para que vean que se pueden conseguir medios para ello. Muchísimas gracias. Agradecemos a Ignacio Socias por esta excelente presentación como nuestro primer ponente. Sin duda, ha sido ampliamente enriquecedora sobre la importancia del Año Internacional de la Familia y particularmente esta celebración en el marco de la post-pandemia del COVID-19 y previo al 2030 para el cumplimiento de los ODS de la Agenda 2030 y además has dejado sobre la mesa una importante propuesta. Antes de pasar a nuestro siguiente panel, abriremos el espacio para unas cuantas preguntas. Si hay algún interesado, si quieren levantar la mano. Adelante. Buenos días. Oiga, me llamó la atención lo que comentaba acerca de la huella que dejan las familias monoparentales la huella de carbono. O sea, como que me encuentro de lo que a nivel mundial se ve que familias chiquitas disminuyen la población. Entonces, digo, yo soy partidaria de la familia numerosa, vengo de una familia numerosa y me fascina. pero ya como que no entendí cómo es lo que quiso decir. Me hace favor. Muy bien, muchas gracias porque me da la oportunidad incluso de explicarlo con un poco más de detalle. Hay varios estudios británicos y norteamericanos que han estudiado el impacto en la huella de carbono de los households, de los hogares. Entonces, lo único que yo quería decir es que un hogar unipersonal contamina de una determinada manera porque todos los servicios que ese hogar de basura, de electricidad, de energía, de gas, de lo que sea, todos los residuos que se producen afectan a una persona. En cambio, en un hogar, pongamos una familia de cinco o seis, afectan a cinco o seis personas. Entonces, hay muchos de los residuos que son comunes. O sea, no es la misma basura la de una persona que vive sola de la de cinco personas que viven juntas. ¿Me entienden lo que quiero decir? Yo les recomiendo mucho y espero que se traduzca al castellano, un libro que se ha publicado en Francia con gran contestación social porque lo ha escrito alguien de ideología, podríamos decir, muy de izquierda. Y a veces estos temas de familia se confunden con que tienen que ser de una ideología sí y de otra no. Y la realidad es de todas las ideologías al final. Bueno, pues este es un intelectual que ha escrito un libro precisamente sobre este tema de tener hijos perjudica al planeta o no. y entonces él ha hecho un estudio de tres años. Quiero decir que es un libro bastante bien fundamentado en el que explica por qué la contaminación tiene mucho más que ver con la organización social que con el número de miembros de la sociedad. Y es un libro que yo si quiere luego les puedo facilitar. De hecho, nosotros empezamos mañana un seminario de Advocacy y el tercer día me parece que es una de las ponencias lavadas del autor de este. Muchas gracias, lo felicito. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta? Adelante. Sal, buenos días. En primer lugar, pues agradecer a don Ignacio y al resto de ponentes su dicha ponencia. y me gustaría hacer una pregunta muy relacionada con el tema de la migración. Se ha planteado históricamente el problema entre la asimilación o la integración de inmigrantes u otros extranjeros en un territorio. La duda que me surge es, si bien es cierto que se está fortaleciendo en los últimos tiempos esa reagrupación familiar, si se plantea una dicotomía entre esa integración y asimilación social y ese reforzamiento de la familia como institución y qué políticas públicas se pueden realizar para integrar la familia en su conjunto dentro de la sociedad. Escogida. Gracias. Muy interesante. Esto es una pregunta que daría para una explicación muy larga, pero intentando resumirla, primero, no se está respetando en líneas generales el derecho sobre la unificación de la unificación familiar. Priman los derechos económicos de una sociedad sobre los derechos sociales, vamos a decirlo así, que al final coinciden, porque, lógicamente, si un inmigrante no se integra y resulta que va a tener un comportamiento delincuencial o un comportamiento de adicción a sustancias o cualquier otra de las varias cosas que pueden suceder, eso acaba siendo mucho más caro para el Estado, aunque solo sea en número de juzgados, en asistencia sanitaria, en todas esas cosas. Entonces, hace falta, como ha dicho la OCDE ya repetidas veces, insistir en el principio de pay now and pay less. O sea, invierta usted en la reunificación familiar y comprobará que luego se ahorra mucho dinero. Que es un poco lo mismo que pasa con las familias. Si la atención a las familias se diera algo parecido a lo que se ha hecho con la medicina pública, pasando de la medicina curativa a la medicina preventiva, se ahorraría muchísimo. Pues claro, ahora mismo todos los conflictos familiares que hay suponen un gasto para el Estado grandísimo. No solo en juzgados, sino en servicios sociales. Y al mismo tiempo todos los servicios sociales del mundo están superados porque están diseñados para un nivel de conflicto muy inferior. Bueno, pues digo, todo esto nos llevaría muy lejos. Y uno dice, bueno, es que no solo hay que considerar América. ¿Cuántos países de Asia hay que subsisten económicamente gracias a inmigrantes que vienen de fuera, millones y millones, y no se les permite más que ir ellos solos? Y no se les permite tener derechos que tiene el resto de la ciudadanía. O lo mismo, se puede hablar de Europa. Además, todo esto se une para intentar terminar de diseñar el cuadro, claro, a que los inmigrantes para muchos lugares son una necesidad. Y son una necesidad precisamente porque nacen menos hijos. Y entonces hace falta más mano de obra y más mano de obra joven. Y esa mano de obra viene... La inmigración no se produce por un fenómeno aleatorio, se produce porque allí donde hace falta gente que trabaje y no hay, vienen de otros sitios. O sea que, bueno, este es un tema que sería muy complicado de analizar con más detalle, pero evidentemente estamos muy lejos de alcanzar un nivel mínimo de la obra. Muchas gracias, Ignacio, por tus respuestas. ¿Hay alguna otra pregunta o damos paso a la siguiente ponencia? Sí. Última pregunta. Nuevamente, mi nombre es Miguel Ángel Pérez. ¿Qué recomendación a los jóvenes que actualmente sabemos que hoy en día ya no hay espacios de trabajo, pero sobre todo yo creo que la familia es primero? De alguna manera, como lo comentó, en unos próximos años mayor parte de la población vamos a ser adultos. ¿Qué recomendación hay cientos de jóvenes que salen de la universidad en busca de un espacio? ¿Cómo podemos colaborar con las organizaciones de la sociedad civil tanto privadas en el ámbito internacional para abrir esos espacios de trabajo en el tema de investigación? Muy bien. Todo el tema este de las transiciones de la vida juvenil a la vida adulta está también muy estudiado y hay mucho que decir sobre ello, ¿no? Yo, por poner un ejemplo muy sencillo pero me parece que muy revelador diría esto. Cuando en Suecia se propusieron aumentar la natalidad porque vieron que era necesaria lo consiguieron lo han conseguido en buena medida han pasado de 1,34 hijos por mujer fértil a el año que más 1,96. Es verdad que en estos últimos años ha bajado un poco pero en fin en conjunto ha aumentado. Nacen más hijos. Pero el 79% de los hijos nacen fuera de un contexto que podríamos llamar familiar de los padres casados o al menos comprometidos en la educación de sus hijos. ¿Cuál está siendo el resultado? Pues el resultado está siendo que los índices por ejemplo de drogadicción pero también podríamos hablar de fracaso escolar entre los jóvenes suecos va aumentando cada año. Entonces, ¿cómo es posible podríamos plantear es una pregunta un poco retórica pero que una sociedad que ha alcanzado tal nivel de bienestar sin embargo esté contribuyendo a que todos esos a que la falta de integración social de la juventud aumente cada año? Pues me parece que es evidente me parece que es evidente que es porque muchos de esos jóvenes no proceden de una familia estable. Al final ¿qué es lo que le interesa más a cualquier sociedad? Tener cada vez más individuos que sean buenos ciudadanos buenos profesionales que cumplan las leyes que pagan impuestos también y está mucho más que demostrado estadísticamente en su mayoría esos ciudadanos proceden de familias estables es decir ¿a qué me refiero con familias estables? Me refiero a unos padres que han decidido dedicar tiempo dinero y esfuerzo a educar a sus hijos que se encuentran con que la sociedad no se lo reconoce por eso respondiendo a la pregunta brevemente ¿qué habría que promover? ¿qué habría que hacer? Pues de verdad invertir en las políticas familiares que permitan por ejemplo que la mujer no esté discriminada y lo he comentado de pasada antes pero claro ¿cómo le podemos pedir a una mujer que sea madre y que dedique ese tiempo ese dinero y ese esfuerzo y más adelante lo mismo a los padres hombres varones si resulta que se encuentran con que tienen que trabajar en un mercado laboral que no admite la flexibilidad necesaria para poder dedicar tiempo ¿no? He dicho muchas veces que se pasa de la pobreza material de la pobreza económica a la pobreza de tiempo y luego a la pobreza de afecto claro sin afecto no hay educación posible entonces creo que la inversión en políticas familiares tiene mucho que ver con todo muchas gracias a los representantes de la sociedad civil por sus preguntas y por supuesto agradecer especialmente a Ignacio Sucias por esta extraordinaria ponencia y por todo lo que nos ha compartido y por lo que nos ha